Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios del mercado. 11 59 23 36 05 Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Somos Taekwondo ITF en sus dos variantes, deportivo y tradicional. Te doy la bienvenida a esta nueva emisión y recordá que siempre aquí a pie de pantalla vas a encontrar nuestras redes sociales en donde te podés comunicar con nosotros. ¿Qué significa abrir un nuevo país para la ITF? Bueno, realmente es un desafío muy muy grande porque la ITF constantemente tiene la idea de desarrollarse en los diferentes países del mundo. Andorra hace cuatro años comenzamos un trabajo muy muy duro que era primero tener nuevos clubes y después formar la Federación Andorrana Taekwondo. ¿Y cuál fue el mayor desafío? Bueno, el mayor desafío es justamente tener gente en ese país donde uno quiere abrir una federación. Conseguimos que tanto Rodrigo como su hermano pudieran empezar a trabajar, empezaran a buscar las posibilidades para que el gobierno nos reconozca como deporte. Y bueno, fue un trabajo de tres, casi cuatro años, pero lo logramos. ¿Cómo surgió la idea de integrar el IIC con el KIDS adaptado y el DO? Bueno, esta es una idea que sale desde una reunión con el presidente, el gran maestro Weiler, y con el chairman del comité técnico, el gran maestro Marano, de poder dar la posibilidad a los diferentes comités de formar parte del IIC y dar, por ejemplo, dos, tres, cuatro horas de acuerdo a los comités para que la gente conozca más sobre los diferentes comités que tiene la ITF y en un futuro poder hacer cursos de adaptado, de KIDS, de Harmony o de DO. ¿Cuál es su evaluación de este IIC en Andorra? Bueno, para mí realmente esto es histórico. Primero porque el primer día del IIC vino el secretario de Deportes, el señor Justo Ruiz, a inaugurar el IIC y a declarar el taekwondo ITF como deporte en Andorra. Y sobre todo también tener por primera vez a una mujer, a la maestra Virginia Dionisi, formando parte del comité técnico de la ITF. Creo que estas cosas son históricas, más de 18 países están presentes y lamentablemente por las restricciones de COVID tuvimos que cerrar la inscripción con 60 personas. Pero bueno, esto realmente es anecdótico porque lo más importante que esto ya es histórico. Recientemente, maestro Dueco, usted fue electo presidente de la Federación Europea. ¿Cuáles son sus proyectos inmediatos? Bueno, realmente hace muy poquito fui electo presidente de la Federación Europea, junto a la maestra Virginia Dionisi, que es nuestra vicepresidenta. Y realmente los primeros pasos que vamos a hacer es lo que prometimos en la campaña electoral, que es convocar a los nuevos comités, por ejemplo, de la mujer, de inclusión, de técnica, para que sean activos en nuestra Federación Europea y podamos brindarle a nuestros miembros los mejores servicios. Cuando un nuevo país se suma a la ITF, ¿cambia el enfoque del IIC? Generalmente sí, pero de repente la pregunta está incompleta. Cada IIC cambia de acuerdo al lugar que lo hacemos. Digamos, por ejemplo, este IIC de Andorra, hay 17 países. O sea, yo el enfoque lo doy una vez que miro el nivel técnico que hay y ahí me detengo o avanzo en posiciones básicas o en posiciones más avanzadas. ¿Cambia el enfoque? La respuesta es sí. Pero no solamente porque sea un nuevo país, sino por la gente que interviene en ese IIC porque es un curso de instructor internacional. ¿Cuál es su visión sobre la evolución de los IIC? Bueno, en principio estoy muy contento por el trabajo hecho hace 20 años. ¿Por qué? Porque, como dice la canción, uno se aprende andando. Y fue lo que nos pasó a nosotros. Recién nos había dejado nuestro fundador y éramos alumnos. Y de ahí pasamos a ser los líderes del comité técnico. Con errores, con aciertos, creciendo, estudiando, discutiendo. Fuimos incorporando las cosas que veíamos en diferentes partes del mundo. Los errores que había, lo íbamos normalizando. Hacíamos nuestras reuniones anuales. Y, digamos, creo que la ITF nuestra muestra una calidad y una uniformidad ahora excelente. Nos llevó mucho tiempo, sí. Nos llevó mucho trabajo, sí. Incluso en los últimos años seguimos agregando, quitando cositas. De acuerdo, el nivel fue aumentando y nuestras exigencias son mayores. Pero estoy muy contento del equipo de trabajo que tenemos. ¿Cuál es su evaluación del IIC de Andorra? Bueno, en principio me encanta ser partícipe de un nuevo país que se incorpora a la ITF. Al margen de la calidad o la cantidad de gente, es un paso importante para el taekwondo ITF. Debido al aforo, debido a los temas de pandemia, no nos permitieron poner más que una determinada cantidad de gente. Pero así todo, hubieron 17 países. O sea que fue muy lindo verlo después de tanto tiempo. Fue muy emocionante. Al ser un grupo más chico, hay un poquito más de acercamiento. Se puede trabajar un poquito mejor. O sea, estamos en el segundo día. Pero hasta ahora estoy contento con lo que está pasando. Sfera USA Consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras. Consultá por préstamos personales con tarjetas de crédito. Contactamos vía WhatsApp 11 59 23 36 05. Maestro Fabián Izquierdo, ¿esta es su participación en una IIC número? Nueve. Si no me equivoco, es la novena vez que estamos dentro de una IIC en un apartado especial sobre el programa para el desarrollo infantil. Como parte, digamos, de la preparación de los instructores. ¿Cómo logra innovar en cada curso luego de tantos años de investigación? Bueno, precisamente porque continuamos con la capacitación, porque la investigación es continua. Tenemos nuevos contenidos, nuevas inquietudes van apareciendo, que nos obligan a buscar nuevos contenidos. Y es lo que genera a su vez una retroalimentación, porque la gente va renovando también sus necesidades. Vamos aprendiendo cosas nuevas, sin ir más lejos con el tema de la pandemia, que nos ha obligado a generar nuevos contenidos y nuevas propuestas de enseñanza y de un aprendizaje. ¿Notas alguna evolución en los participantes, tanto los nuevos como los que ya han cursado el programa? Sí. Digámonos, no es nuevo porque tienen profesores que han participado en cursos de kit o seminarios de capacitación de kits. Entonces ya vienen con una preparación que absorbieron de sus propios profesores. Y en aquellas personas que ya estuvieron capacitadas en algunos seminarios o en cursos, lo que notamos es que han comenzado a producir materiales, contenidos propios, lo que está enriqueciendo aún más esta propuesta de trabajo con infantiles. Sí, claro que noto un progreso, lo que nos pone muy felices. ¿Cuáles son los próximos desafíos para el Comité de Desarrollo Infantil? Bueno, el principal desafío que tenemos es recuperar un poco lo que la pandemia nos quitó, ese tiempo. Que teníamos para ser un poco más dinámico, que es una crítica que me y nos puedo hacer como equipo. No pudimos ser más dinámicos, podemos poner el motivo o las excusas que quisiéramos. Pero entonces el primer desafío es recuperar un poco el dinamismo que habíamos pensado. El segundo desafío es recuperar una herramienta fundamental como es el sitio web. Y el tercero, concretar todos esos materiales que tenemos en una nueva edición de la bibliografía infantil, tanto para el alumno como para el profesor. ¿Sientes que este tipo de curso es cada vez más requerido? Afortunadamente sí. Afortunadamente veo que cada vez más se requiere la participación del Comité del DOI ética para colaborar en los cursos de instructor internacional. Y también, afortunadamente, según mi opinión, tenemos total apoyo por parte de la Junta Directiva de ITF. Ya para el año 2022 está aprobado que va a ser un requerimiento el hecho de haber realizado un curso del DOI para promocionar a Noveno Dan. Y personalmente estaría encantado de que en el futuro fuera también bajando de nivel y se exigiera también para maestro o para otras categorías. Con la gente con quien he podido hablar, en la mayoría todos apoyan esto. Y en el fondo entiendo qué es lo que deberíamos hacer si queremos practicar un taekwondo completo que abarque todos los aspectos del arte. ¿Cómo es el trabajo del Comité del DOI? El trabajo, recuerden, si me permite que corrija, se trata del Comité del DOI ética con lo cual tenemos todo un trabajo, por un lado, de preparar los cursos sobre el DOI y al mismo tiempo también tenemos el trabajo de asesorar a la ITF o a los distintos comités en la creación de códigos de conducta, protocolos, etc. Con lo cual tenemos que estar en contacto permanente, muchas veces es a través de correo electrónico y otras veces nos juntamos vía Zoom. Pocas veces tenemos la posibilidad de coincidir los cuatro físicamente, pero sí que vía Zoom es interesante encontrar el momento porque tengan en cuenta que nos reunimos dos personas de Canadá, una persona de Nueva Zelanda y otra persona de España, con lo cual siempre hay uno que tiene que reunirse a medianoche o a primera hora de la mañana, pero es siempre estimulante y hacemos, creo, un buen trabajo. Intentamos estar en contacto lo más posible para poder estar al día. ¿Habrá un libro sobre ética y DOI? Es un proyecto que está dentro de los planes del comité y lamentablemente no le puedo ofrecer mucha más información, pero sí, por mi parte a mí me encantaría. Sé que es, igual que tenemos un libro sobre técnica, igual que tenemos mucho material a nivel técnico, el general Choi mismo en su última publicación, el moral guidebook, él comentaba precisamente que el trabajo técnico estaba muy desarrollado, pero que faltaba, precisamente él ofrecía este libro para cubrir un hueco y es nuestra voluntad poder seguir aportando material en este sentido. Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios del mercado. 11-59-23-3605 ¿Cómo vivió ser invitada especial del comité técnico en una IIC? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista, quisiera saludar a todos. Compartir mi experiencia, bueno, creo que es algo especial para todo taekwondo. Saben lo que significa un IIC, saben lo que es estar con el gran maestro Marano y en este caso con el gran maestro Larch, al igual que con cualquier otro miembro del comité de instrucción. Fue un gran honor, una gran experiencia, por supuesto, y bueno, lo hice con mucho amor, con mucha pasión. Creo que lo más lindo es poder compartir y tratar de transferir el conocimiento que uno tiene a otros practicantes. ¿Es un desafío especial ser la primera mujer vicepresidente de la Federación Europea? Bueno, yo lo que creo es que es un desafío para cualquiera, más allá del sexo, mujer, hombre, ser vicepresidente de la Federación es un desafío. Es un hermoso desafío, que en este caso me tocó a mí, junto al maestro Leo. Así que vamos a dar lo mejor de nosotros, tenemos mucha energía, muchas ganas, muchos proyectos, muchas ideas. Y sobre todo tenemos una intención de que sea una federación abierta, que sea la federación de sus miembros. ¿Cuáles son sus principales proyectos? Bueno, tenemos varios proyectos, todavía nada definido, porque obviamente hay un comité, vamos a decidir entre todos lo que se va a hacer, es una organización democrática, así que la opinión de cada uno cuenta y vale. Tendremos que hacer una selección también de proyectos, porque no se podrá llevar a cabo todo lo que tenemos ganas de hacer, así que vamos a tener que priorizar. Pero los pilares básicos en los que queremos trabajar son obviamente inclusión, taekwondo adaptado, fomentar la práctica del taekwondo en las practicantes femeninas, que cada vez son más, por suerte, ayudar a países a desarrollar el taekwondo, y cuando hablo de desarrollo del taekwondo no me refiero a países con pocos recursos económicos, sino desarrollar el taekwondo en países en los que la práctica del taekwondo no está tan desarrollada. Eso obviamente entre otros proyectos. Maestro Peña, ¿cómo surgió la idea de venir a Andorra? Bueno, siempre he tenido la condición de la superación, mantener básicamente la hegemonía de instruirme, porque uno nunca deja de aprender. Me llamó la atención IIC por la sencilla razón de que pocas veces puede lograr no estar hasta aquí en Europa. ¿Cuál es su visión del taekwondo en Centroamérica? Bien, la visión, como siempre ha sido, uno es la unión. Bueno, no voy a decir que Centroamérica sea el continente más pequeñito, pero somos grandes en lo que estamos haciendo. Y es mi objetivo siempre transmitir lo que se sabe y ir aprendiendo cada vez más. Y sé que el aprendizaje no ocupa lugar. Entonces ese es mi propósito, no conformarme con hasta dónde he llegado, sino aspiro pues un tanto más a seguir superando. Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios del mercado. Cuéntenos un secreto sobre su vida y el taekwondo. Bueno, no sé si son secretos, pero yo tuve sentimientos muy fuertes. Primero en mi primera etapa con mi primer profesor, Natsun Choi, donde quizás no aprendí tanto taekwondo, pero aprendí el arte marcial. Traído por un coreano que apenas no hablaba el idioma y aprendí el arte marcial como yo quería aprender el arte marcial. No es un secreto, es algo fuerte que quedó grabado en mí. Y el otro fue cuando conocí al Taekwondo, en 1969 cuando el general pisó la Argentina por primera vez. Me asombré mucho de su capacidad, me asombré mucho de su personalidad, me asombré mucho de su conocimiento y a partir de ahí como que sentí un impulso interno de querer aprender, aparte del arte marcial, taekwondo. Lo digo en grandes palabras, pero fueron dos momentos muy marcados para mí. Bueno, después hay muchas historias por delante, pero bueno, esas dos fueron bastante fuertes. Bueno, en realidad no sé, tengo muchas cosas que no he contado y otras que sí, ¿no? Y ahí está la recuerdo porque yo era cinturón rojo, entonces terminaba de entrenar en el gimnasio y en aquellos años en mi ciudad natal, resistencia, termino de entrenar y salgo, me había cambiado, saqué el dobo, voy a salir y tenía una carpeta con un montón de cosas mías que la pongo en el brazo y comienzo a caminar, ¿no? Estaba más o menos a unas 10, 12 cuadras del lugar donde entrenaba, yendo a mi casa. Cuando noto que una persona del sexo masculino me está siguiendo, entonces yo quería confirmar si esa persona me estaba siguiendo a mí realmente, ¿no? Entonces me cambio de vereda y la persona se cambia de vereda. Entonces, bueno, para confirmar más todavía me detengo en un negocio haciendo que miraba una vidriera y la persona se detiene también. Entonces, ahí confirmo de que realmente me estaba siguiendo a mí. Me pongo un poco nerviosa, no sabía cómo iba a reaccionar, qué es lo que podía hacer esta persona, sigo caminando y cuando voy a ingresar a mi casa cometo el error, que es lo que no tiene que hacer ninguna de las mujeres, de olvidarme que esta persona me estaba siguiendo, llego, paso una avenida, pongo la llave en la puerta de mi casa y esta persona me llega de este lado, del lado izquierdo a tratar de sostenerme, ¿no? Entonces yo giro y doy con un canto de mano a la zona de nuca y la persona se cae de una manera increíble que me quedé totalmente sorprendida. ¿Por qué? Yo digo que es anecdótico porque cuando nosotros llegábamos al gimnasio nuestro maestro nos hacía pegar la pared muchas veces con esta zona, ¿no? del canto. Y a mí me dolía mucho. Yo decía, ¿para qué va a servir esto? Estar pegando así. Y resulta que fue lo primero que uso en la calle. Así que quedó para mí como un recuerdo de eso, ¿no? Pero hay muchos más, hay muchos más. Durante muchos años mantuve en secreto porque pensaba que la gente iba a decir ¡Uy, este está loco! En el año 92 yo tenía un sueño que era que el general Choy viera todo el trabajo que yo venía desarrollando durante los últimos años de la década del 80 en el que concreté cinco libros para infantiles y uno para instructores. y soñé estar en un sótano con una alfombra gris con una pared en la que veía placas soñé una fecha que fue 20 de enero de 1993 y exactamente el 20 de enero de 1993 el general Choy me invitó a su casa para mostrarle el material y es ese día el que tengo registrado como con su firma su felicitación y su dedicación su dedicatoria hacia mí así que ese es un secreto que no me animo a contar. Bueno, un secreto que poca gente sabe tal vez la gente de Misiones sí sabe porque yo me gradué para Cinto Negro allá pero el resto de la gente no es que cuando rendí para Cinto Negro primer dan tenía 14, 15 años y no aprobé mi examen no lo aprobé ¿saben por qué no lo aprobé? aprobé una semana más tarde porque las exigencias eran muy altas en esa época teníamos que hacer dos roturas una rotura de poder y una rotura técnica que podíamos elegir y uno de mis instructores me dijo usted va a ser o sea, podíamos elegir pero en realidad la elección fue usted va a ser Sang Baichagi de la patada doble que hacemos en el Tull Chuché bueno, practiqué un montón llegó el día del examen lo voy a hacer y cuando hago la patada doble rompo una sola madera no rompí las dos maderas terminó el examen y mi instructor me dijo bueno, usted tenía que romper y no rompió una madera así que hoy no puede aprobar el examen le doy una semana practica de nuevo y la vuelve a hacer teníamos una fiesta de fin de año donde iban a estar todos los practicantes mis alumnos los padres y tenía que hacer la rotura en el medio de la fiesta entonces en el medio de la fiesta pararon pararon todo e hicieron el anuncio con un micrófono y dijeron bueno, acá está Virginia que va a hacer la rotura va a ser si rompe va a ser la primera chica cinto negro de la provincia de Misiones y si no rompe va a tener que esperar un año más para hacer el examen al año siguiente así que bueno con ese poquito de presión que me pusieron me concentré y bueno logré hacer la rotura rompí las dos maderas en ese momento y bueno por suerte me pude graduar para primer lado bueno un secreto creo que más que secreto es trabajar uno de los principios del taekwondo que es el espíritu indomable no importa cuántas personas o cuántas cosas tengamos en contra nuestro tenemos que seguir adelante y creo que esto tiene que también con ver con el espíritu indomable y con la perseverancia hace ya casi 20 años inaugurábamos en Israel nuestra federación y hoy estoy muy contento que 20 años después también nuestra ITF pueda tener una representación en Andorra esto tiene que ver y habla sobre el espíritu indomable de nosotros como taekwondo así que les agradezco por su tiempo y seguimos trabajando gracias Sfera USA Consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras consulta por préstamos personales con tarjetas de crédito contactamos vía whatsapp 11 59 23 36 0 5 hemos llegado al final de nuestro programa espero que la hayas pasado bien y te invito a compartir conmigo nuestra próxima emisión recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales las cuales figuran aquí a pie de pantalla ¡Gracias!